5 de la tarde con 21 minutos. Este martes Santiago registró la alerta ambiental número 34 en lo que va del año. Los problemas de ventilación obligaron a las autoridades a proponer nuevas medidas que incluyen, entre otras cosas, la prohibición total de uso de leña para la calefacción en la región metropolitana. Entre otras medidas vamos a conocer más detalles de este plan de descontaminación y para eso nos encontramos junto al subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, subsecretario. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Matilde. Bueno, la alerta número 34. Esto quiere decir que este año han sido más estrictos, por lo tanto, hemos tenido más episodios. ¿Qué es lo que quieren evitar el próximo año y cuáles son las medidas que están proponiendo? Sí, difícilmente se va a replicar la mala condición de ventilación que tuvimos este año, que fue el año más seco, el primer semestre más seco de la historia registrada de Chile. Sin embargo, lo que tenemos hoy día vigente es una norma de calidad de aire PM2,5, material particulado fino, que es el más dañino para la salud, que en la práctica hoy día permite la mitad de la contaminación que antes tolerábamos. Por lo tanto, muchas de estas alertas preemergencia y emergencia han sido fruto fundamentalmente de este cambio estándar. Eso nos permite entonces avanzar a un nuevo plan de descontaminación. Hoy día hacíamos un recuento con el ministro Bavenier, el intendente Orrego, de cómo hemos sido capaces de reducir en 25 años en torno al 60% de la contaminación. Un gran avance. Sin embargo, esta norma nos dice que tenemos que seguir avanzando harto más. Y la meta del nuevo plan está en torno al 60% de reducción de lo que estamos hoy día tolerando. Vamos a ver entonces cuáles son las medidas que se proponen en este plan, porque todavía es un plan que tiene que someterse a consulta el mes de octubre. Sí. Nosotros tenemos entonces el siguiente plazo. En noviembre presentamos el anteproyecto. Eso inicia una consulta pública reglamentada de 120 días y una aprobación por el consejo ministro. Y toma razón, firme la presidenta y toma razón para que entre en vigencia. ¿Y qué significa la consulta pública? Lo que significa es que presentamos las medidas del plan, su análisis de costo efectividad, cuáles son las medidas, al escrutinio de toda la ciudadanía, todos los sectores que puedan entonces participar, hacer sus consultas. Nosotros respondemos eso, hacemos un proyecto definitivo para que esté vigente el próximo año. Pero, por ejemplo, la gente que se opone a alguna de las medidas que ustedes proponen es en este plan. ¿Pueden, en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, decir estoy en contra de tal medida? ¿Y eso se considera? Se considera, como hemos hecho planes de descontaminación actualmente en Chillán, en Talca, en Coyhaique, en Osorno, en Temuco. Hemos pasado por este proceso. ¿Pero no hay una votación? No hay una votación porque en realidad acá lo que hay que hacer es lo correcto. Y nosotros tenemos el input de la ciudadanía, pero el expertise técnico está dentro del Ministerio de Medio Ambiente y los servicios del Estado. Y lo que importa es que tengamos un plan de descontaminación que reduzca la contaminación y que definitivamente cumpla la normativa para poder así reducir la contaminación y mejorar los índices de salud. Vamos con las medidas entonces. Sí. Entonces, este plan tiene por objeto reducir en torno a 50% la concentración anormal de material particulado, lo que significa evitar la mortalidad prematura en torno a 1.200 casos al año en Santiago. Esto es la mitad de la cantidad de gente que muere por accidente de tránsito a nivel nacional. Estamos hablando de cifras significativas que van a significar una mejor calidad de vida y salud para la gente. Las medidas son tres pilares fundamentales. En calefacción residencial, que vemos que hoy día da cuenta en torno a un tercio de la contaminación por leña en la región metropolitana. En invierno es más el aporte porque se concentra en esos meses. Estamos hablando de una calefacción total, una prohibición total de la calefacción a leña, partiendo por la provincia de Santiago, la provincia de San Bernardo, la comuna de San Bernardo y Puente Alto. Y después una proyección gradual a esa prohibición al resto de las provincias de Santiago, considerando que es una cuenca que respiramos el tuboscape y la chimenea de todos los vecinos, incluidos de las comunas que están fuera de lo que sería el radio más urbano. Ahora, de la contribución a la contaminación, claro, las fuentes residenciales, el 89% de esa contaminación es precisamente la combustión a leña. Después viene el transporte público en un 6%. Hay otra franja de transporte público que marca aproximadamente el 9% restante y hay otras fuentes. Ustedes también tienen identificadas las fuentes móviles, que son los que más contaminan. Un 31% de los vehículos livianos. Y en ese sentido le quiero preguntar por qué esta idea de aplicar la restricción vehicular permanente a los que tienen sello verde, a dos dígitos de sello verde, cuando son poquísimos autos, porque representan... a ver, todos los autos son... El parque automotor es un 32% de las emisiones. Los catalíticos, con dos menos, es un 5% menos. Por lo tanto, es bastante marginal la contaminación que producen los catalíticos. ¿Por qué están proponiendo entonces esa idea? Cuando uno ha hablado de una restricción permanente, sello verde está hablando de todos los vehículos. Uno piensa que solamente los catalíticos, pero ese sello verde incluye camiones, incluye buses, incluye vehículos diésel, furgones, camiones tres cuartos. Todos están sujetos a esta restricción vehicular. Por lo tanto, cuando uno toma esta medida, esa es la medida. Y eso significa una reducción en torno a un 6% cuando hacemos una preemergencia con dos dígitos, más de contaminación que se reduce en un escenario en el cual se ve amplificada la contaminación. Por lo tanto, ayuda a reducir la exposición. Y es por eso que nosotros, cuando hemos decretado esta medida, hemos sido capaces de mitigar la cantidad de preemergencias que hemos tenido. Porque hoy día tenemos una gran cantidad de alertas, pero el número de preemergencias y emergencias que tenemos es incluso menor que el año pasado. ¿Eso no puede contribuir a un efecto, digamos, peor, que es que muchas personas que tengan la capacidad económica puedan comprar otro auto para evitar la restricción? Hay un falso dilema. Mucho se apunta hacia Colombia como un ejemplo de que se impulsó el crecimiento del parque vehicular o México. Sin embargo, muchos olvidan que en Santiago tuvimos una restricción permanente a los no catalíticos. El resultado fue que creció el parque vehicular por otras razones, a la misma tasa que en regiones, en la cual no hubo restricción vehicular. Lo que se logró es que el parque vehicular en Santiago tiene una contribución de no catalítico muy menor, 2%, en regiones 10%. Ambos crecieron a la misma tasa. Es decir, la restricción vehicular no cumplió un efecto de inducción a la compra de autos, sino que una inducción al recambio por autos más limpios. El nuevo diseño de la restricción vehicular tiene por objeto replicar ese éxito, enfocarse a los vehículos más sucios dentro del sello verde y dejar exentos a los más limpios de manera que haya un incentivo al recambio y de manera que no se compre un auto... Pero eso por el impuesto verde, no por la restricción. No, 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 por la restricción mismo. El impuesto verde es para que el auto limpio, no sea cada vez más limpio, pero ahora los antiguos, que estén más sucios, van a estar sujetos a un régimen que va a impulsar a que se quieran cambiar un auto más limpio y estén exentos a esta restricción vehicular y así acelerar la reconversión, porque cuando tenemos que reducir... O sea, los autos catalíticos que tenemos hoy van a ser también sujetos a un control y a un análisis y de acuerdo a la contaminación que tienen, van a tener que pagar un impuesto o van a tener una sanción mayor en cuanto a días de circulación... Y tiene que ver con lo siguiente, uno piensa que todos los autos emiten lo mismo. Hoy día hay un tema que es súper claro, que un auto Euro 3, por ejemplo, contamina unas 20 o 30 veces más que un auto Euro 5. Y esos tienen el mismo régimen hoy día de restricción vehicular. En un día más la calidad de aire son restringidos. Entonces lo que importa hoy día es enfocarse a los vehículos más sucios, de manera que tú tengas restricción vehicular sello verde, pero la parte más sucia y esté más exento los vehículos más limpios. Entonces tú vas a querer pasar de ser un auto que tiene una restricción vehicular permanente a uno que tenga una esporádica y eso va a impulsar una reconversión tecnológica. O sea, dentro del sello verde van a haber distintos tipos de verde, por llamarlo de alguna manera. El sello verde va a ser auténticamente verde. El sello verde que va a tener restricción vehicular esporádica va a ser básicamente los vehículos son los más limpios y los que van a pasar a tener un régimen permanente acompañados de los no catalíticos van a ser aquellos que son los más sucios. Ya, esa es una parte. Lo otro es el impuesto verde, porque ya se está aplicando ahora un llamado impuesto verde que más tenía que ver con la reforma tributaria que con medidas de contaminación, porque se estaba aplicando un impuesto a los que contaminaban menos. Eso es que cuando uno ve cada medida aislada no ve la totalidad. Acá tenemos un impuesto verde que causa que cada vehículo nuevo que entra al parque vehicular, que va a tener una duración importante y que hay un parque vehicular que crece, sea cada vez más limpio. El resultado actual ha sido que la participación de los vehículos más contaminantes, diésel, ha bajado en un 25% de la venta de vehículos nuevos. Es decir, se ha diseñado, ha funcionado como uno ha diseñado. El parque vehicular nuevo de este año va a ser cada vez más limpio. Y lo que significa que como contraparte, la restricción vehicular va a ayudar a la reconversión de los vehículos más sucios, que no tiene sentido lograr un impuesto, más bien para que se vayan a comprar un auto nuevo o que ocupen un auto que sea mucho más eficiente y más limpio. Ese es el objetivo. Entonces, aislado no se entiende, pero claramente el diseño siempre fue impulsar un recambio, reconversión tecnológica a vehículos cada vez más limpios, tanto los nuevos como los antiguos. Subsecretario, en todas estas medidas no se ve ninguna, digamos que tenga que ver con la mejora del transporte público. Porque, ¿qué me hace a mí dejar el auto en la casa y tomar las medidas de transporte colectivo cuando no hay ningún incentivo? Bueno, nuevamente, cuando uno piensa que esto son un par de medidas, no puede tener mucho sentido, pero cuando uno está viendo que hoy día hay un impulso claro a fomentar el transporte público, por ejemplo, con las vías ambientales, en la cual, en días de mala calidad de aire, como hay menos autos que pueden circular, tienen que subirse al transporte público, nosotros sacamos los autos que atochan en las vías ambientales y mejoramos los tiempos de traslado y así, en la práctica, significa que la frecuencia en esas vías ambientales mejora. Estamos hablando de mejora del 40% del tiempo traslado. Estamos hablando que en un día de preemergencia ambiental mejora la velocidad de la ciudad entera en 8%. Y cuando estamos hablando de una emergencia ambiental en 11%, la congestión también causa que cada vehículo que circula contamine en torno a 7 a 11% menos. Es decir, hay medidas que sirven para la congestión, que sirven para el medio ambiente y hay medidas que son estrictamente ambientales. En su conjunto están diseñadas para poder reducir en torno al 50% la contaminación total de las fuentes vehiculares móviles. ¿Se descartó la idea de la tarificación vial? Esos son otra parte de medidas con la finalidad de la agenda de movilidad que está empezando el Ministerio de Transporte y se contempla, según entendemos, ese tipo de instrumentos que se complementan a los que tenemos hoy día que tienen un corte más estrictamente ambiental. Pero entonces, no lo entendí. ¿Se va a estudiar la tarificación vial o no? Sí, claramente es que la tarificación vial es dentro de un contexto de una agenda de movilidad con un proyecto de ley por parte del Ministerio de Transporte con la finalidad de aplicación nacional. En cambio, nosotros tenemos una aplicación local para un plan de descontaminación en la cual la tarificación vial va a ser un instrumento más que podría sumarse de acuerdo a lo que, según se ve el trámite del Parlamento, pero nosotros nos abocamos a medidas que son más de corte directamente. Pero ustedes no la van a proponer. Lo que pasa es que es una atribución del Ministerio de Transporte en un proyecto de ley. El plan de descontaminación es un decreto supremo en la cual es atribución del Ministerio de Medio Ambiente dictar. Por tanto, en el contexto del plan de descontaminación es una medida que es bienvenida. Sin embargo, las que tenemos diseñadas hoy día y que hemos anunciado tienen que ver con vías ambientales, tienen que ver con restricción a los vehículos más contaminantes, filtros de partículas a los camiones que dan cuenta de una parte significativa tenemos una norma de emisión de entrada para vehículos y para maquinaria pesada que hoy día da cuenta de gran parte de las emisiones y también sistemas de filtros para poder reducir en las construcciones las emisiones de la maquinaria que trabaja dentro de ellas. Precisamente, ¿qué pasa con las fuentes industriales que son las que más contaminan? Sí, hoy día, entonces, como te decía, un tercio es leña, un tercio es industria, un tercio es transporte. En la industria nosotros tenemos contemplado una mejora en el sistema de compensación de emisiones para poder facilitar inversiones que puedan significar reducciones en otros sectores como transporte y como recambio de calefactores. Pero, en la industria, nosotros estamos hablando de la norma de emisión para poder operar en Santiago se va a reducir en más de 80%. Es decir, antes para poder operar en Santiago tenías que tener 110, 112 miligramos por metro cúbico de material particular, hoy día vamos a pasar a cerca de 15. Lo que significa que es mucho más exigente. Y eso a cambio de que, por ejemplo, los criterios de paralización de fuentes fijas sean distintos. Porque claramente lo que estamos haciendo es que la industria haga un esfuerzo importante pero que no tenga que necesariamente, por ejemplo, hacer un esfuerzo durante premergencia que quizás no tiene tanto sentido si es que ya han hecho un esfuerzo estructural. ¿Y esto significa aumentar los costos para las industrias que puedan reclamar en este periodo? Porque siempre hay alguien que... Yo diría que generalmente todas las medidas que presenta el Ministerio de Medio Ambiente tienen una relación costo-beneficio súper positiva. El plan de descontaminación actual tiene tres veces más beneficios que costo. Y nosotros estamos convencidos que el nuevo plan que nosotros diseñamos que va a reducir en 1.200 casos la mortalidad prematura y estamos hablando de cientos de miles de días de trabajo perdido miles de consultas médicas ataques de asma hay una cara humana súper clara en esto. Ese beneficio es muy por sobre el costo que deberá incurrir la industria o el sector de transporte o la misma ciudadanía para poder descontaminar la ciudad. Porque aparentemente cae todo en la ciudadanía subsecretaria. Es que hoy día tenemos el problema de contaminación atmosférica que tiene que ver con la decisión de la gente cómo se calefacciona y cómo se transporta. Esto no es gratis. Claramente una ciudad contaminada como Santiago requiere esfuerzos mayores para descontaminar. Si vemos que hoy día 80% o más en invierno puede deberse cómo la gente se transporta o cómo se calefacciona está en nosotros tomar las medidas para descontaminar. Porque esto no va a llegar... Y estas medidas que van a tener que implementarse ya para el próximo año. Esto que las den a conocer ahora es para testearlas cómo digamos cómo reacciona la población frente a estas medidas cuáles son tal vez las más controvertidas sacarlas testearlas digamos hacer una prueba respecto a cómo responde la opinión pública. No, porque hoy día lo que se hizo fue un comité ampliado. No es que no nos hayamos juntado a lanzar las medidas. Nosotros les presentamos dentro del proceso reglamentario de la construcción de un plan de descontaminación nos juntamos con la ciudadanía como lo hemos hecho siempre y les presentamos cuáles son las medidas. Sabemos por encuestas que hay muchas que gozan de gran apoyo. Hoy día en torno al 90% de la ciudadanía pide normas mucho más estrictas para Santiago. 85% de la gente está a favor de que nosotros hayamos adoptado nuestra norma exigente. En torno al 80% de la gente está a favor de una restricción vehicular en días de mala calidad de aire y 68% está a favor de la restricción vehicular en forma permanente. Más del 60% de la población cree que funciona bien. Entonces, yo creo que... Pero vamos a ver en la práctica porque mucha gente también le dice que le gusta ver canales culturales sin embargo a la hora debe encender la televisión prende otro. Pero es distinto porque nosotros esta pregunta la hemos hecho en invierno y en verano. después de haber tenido 10 preemergencias que alguien le pregunten a un automovilista está a favor de la restricción vehicular hay cosas que mirar alrededor. La gente en general está tomando esto como una cosa ciudadana porque es necesario que todos hagamos un esfuerzo para descontaminar la ciudad en la cual todos vivimos. Perfecto. Subsecretario, muchísimas gracias por explicarnos estas medidas de qué se trata y cómo se van a ir implementando. Prácticamente entonces ¿todas ya estarían funcionando el próximo año? Sí, hoy día entonces este es el plan número 10 de los 14 que tenemos comprometidos del 11 esto significa que vamos a tener hoy día 77 comunas que tenemos medidas para controlar la contaminación anteriormente esto no estaba ocurriendo. Entonces, por lo tanto es avanzar en los planes de descontaminación que hemos comprometido como gobierno 14 planes hoy día está el plan número 11 y seguimos en el calendario para poder cumplir nuestro compromiso del año pasado. Subsecretario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta ahora hacemos una pausa aquí en Noticias y Perspectivas y ya regresamos con más noticias. No se vayan.